y no le cambié el título, perdón, ahorita le pongo el título acá muy buenas noches amigos, les saludo a su amigo Logan y bienvenidos a este streaming de modelando un rato en 3D con Logan modelando en 3D con Logan ok, voy a poner no estoy jugando nada, no estoy jugando vamos a poner acá, actualizar esto es actualizado, dice ahora si pongo esto acá modelando en 3D con Logan vamos a ver si ya se ve saludos a toda la gentita, a ver, esperenme un ratito déjeme acomodar esto tenía una cara ya de mi trabajo que estaba haciendo se borró así que tengo que hacerlo de nuevo otra vez vamos a esperar a que me cargue el chat, ya no me carga voy a acomodar esto, ahorita lo pongo ya ahorita lo pongo, esperen eso un rato que me cargue el chat, que me cargue el chat vamos a poner el plano acá bueno, para que vean como hago la referencia vamos a hacer todo el inicio se ve a ver ya vamos a poner esto acá a ver, que hice acá sí, ahí está el chat, todo ya se vea ahora sí acá está el 3D Max vamos a poner la imagen de referencia dónde está típico que van a ver con mi PC lo que tengo vamos a ver esto acá 3D Studio Max, Astro Boy dónde está la cara de frente vamos a hacerlo de Astro Boy ahí está el de perfil no, pero yo quiero el de frente el que estaba haciendo ¿se acuerdan de esa idea que hubo apagón? ya por culpa de ese apagón mi trabajo que estaba haciendo se borró y ahora tengo que hacerlo de nuevo ok, vamos a poner esto acá vamos a darle el Big Mad Fit ok, ah, me había olvidado de esto las texturas, la textura este va acá ok, este es este este es textura de repente la mayoría no va a entender de lo que estoy ¿qué carachos estás haciendo, Logan? pero tengo que avanzarlo porque lo tengo que hacer ahora todo de nuevo ah, ya este es plano estoy acá modificador vamos a darle VW Map a ver, se ve, ¿no? a ver, vamos a ver si se ve si se ve a ver, vamos a ver saludar a la gente saludos al amigo del duende a Reina a Click ahí está la gente vamos a poner esto acá y en tras avanzo muy bien ten resolución 360 porque mi internet es muy lento vamos a ponerle acá el VW Map el Big Mad Fit solamente los que somos modeladores 3D entendemos esto normal es normal que la gente diga Logan ¿qué carachos estás haciendo? vamos a poner esto acá y le damos acá ahí está, ahora sí tapa la cara, ¿no? vamos a agrandar esto porque tengo que acomodar todo esto y tengo que quitarle esos triángulos de ahí prácticamente el trabajo que estaba haciendo se perdió y tengo que hacer todo esto retocar los ojos y todo esto estaba mal porque ese día que hubo apagón en mi casa se me logró el que había avanzado se me logró así que tengo que hacer otro acá vamos a seguir ya tengo la cara de perfil ahora ah no pero todavía no ahora sí vamos a poner acá la de perfil para guiarnos pucha para encontrar imágenes de referencia he sufrido no hay modelo 3DD o sea que que esté así para descargarlo no hay yo mismo tengo que crearlo ok vamos a poner hasta acá ok para que te dé casi del mismo recuerden VW Map Bitmap Fit para que tenga la misma proporción de la imagen real donde está el perfil donde te te payas acá está muy bien ya esto lo pego acá así como yo trabajo por eso demora bastante hacer un modelo por eso la mayoría se preguntará por qué tanto se demoran en hacer las películas en 3D se demora porque modelar un personaje es bien difícil ok espérate es en el gizmo ok tengo que voltear esto también por acá esto que está bien derechito ok ya como hago para que esté del mismo tamaño bueno creo acá voy acá creo línea líneas una línea acá y una línea acá ya está y esta línea la pongo acá así entonces este de acá lo tengo que a ver creo este acá para que sea de la nariz si el de acá va a ser el de las orejas ahí está voy a quitarle para que no me confunda las líneas voy a quitarle voy a ponerlo en uno uno y el de acá igual uno y uno muy bien a ver saludos al amigo Javier Aureazul bueno el 3D así se hacen las animaciones 3D siempre tienes que tener una imagen de referencia en perfil de frente pueden hacer preguntas si tienen dudas ok y por acá más o menos que esté esto más o menos por acá ok vamos acá y siempre guardando el archivo siempre guardando ok porque se puede ir la luz y no grabé y se borró ya ahora tenemos esto ok ya esto lo voy a voltear acá no está mi gizmo está el gizmo pasión más a ver vamos a poner un poco esto acá atrás porque no me deja ahí está ahora sí le voy a quitar la grilla a esto no anoté la geriatría que no veo nada porque está más oscuro ahí está la g ahí está ahora sí ya este está bien más para acá esto muy bien esto de acá de la oreja muy bien tengo que tener líneas de referencia para que salga todo bien ahora sí acá encuadro encuadro bien esto por ejemplo la nariz está bien así el ojo el ojo tendría que ser a ver las orejas no cuadro mucho esta oreja con esta oreja voy a guiar con la oreja de acá ya el ojo bueno acá supuestamente acá están los ojos más abiertos y el ojo de acá está más cerrado voy a guiar con este pero este va a ser la referencia también está bien muy bien tú tú ven ahora sí ahora esto lo volteamos a ver 90 grados volteate por favor dónde está 90 grados y esto lo ponemos acá y la imagen la cambiamos en mirror ahí está a ver mirror no linear no mirror ahí está ahí ahí está ahí es y la imagen se debe de ver acá voy a cerrar el sky pero un rato que no quiero que se vea ya que la gente quiere ver cómo hago estas cosas acá quiere aprender ahora sí ya cerra el sky quiere saca la gente oh goku dice es astrobollo oh gracias me acordaba ducelar saludos amigo ducelar típico goku 90 no goku ya lo tengo en 13 vamos a poner esto acá muy bien esta imagen va a estar acá de referencia pero primero voy a limpiar estas líneas acá déjeme limpiar estas líneas high and selected vamos a grabar y comenzamos con el proceso de limpiado y todo eso porque tengo que crear la simetría y la topología del rostro tengo que crearlo eso es bien difícil acá me va a demorar un buen rato muy bien vamos a acomodar esto acá Z muy bien ahora pasarlo más grande porque no no me deja acercarme mucho aunque está bien ahí ok este acá este acá por ejemplo les mandan a ver a ver a mí más me mandan a limpiar modelos a retopologizarlos la mayoría a veces los hace como para videojuego sería este que tiene que tener triángulos pero cuando es para películas tiene que ser cuadrado triángulos para videojuegos así como estos triángulos y cuadrados cuando es animación o película y ahí me van a entender tengo que limpiar todo esto de paso que hace que el modelo tenga el archivo PC- tengo que arreglar todo esto que flojera no imagina y eso es la mitad de un rostro imaginen que tienes que hacer un cuerpo entero se aburrirían de hacerlo de limpiarlo de ordenarlo retopologizarlo para que a la hora de hacer el rigging facial y pueda mover la boca los ojos muy bien vamos a comer esto acá voy a tener que hacer mi propio modelo 3D de Astro Boy de Astro Boy muy bien siempre guardando porque se cuelga muy bien que dice típico Goku 90 porque dice Astro Boy animaciones 3D pero también se llama Rocket Boy él se llama Astro Boy en japonés Tetsuan Atomu es el nombre original de este niño que es el sucesor o el no ¿cómo se dice? bueno el que reemplaza al hijo perdido de Tenma dijo Toby creo que se llama el niño y murió así que el tío como no soportaba la pérdida de su hijo creó a este androide y este androide salva a la ciudad bueno si no han visto la película me gusta la versión de la película en 3D la animación que hicieron el modelado me gusta mucho y voy a hacer lo más parecido posible al de la película si es que me sale este proyecto me va a demorar bueno modelar modelar y texturizar un mes animar rigging dos semanas y animación ya depende de qué tipo de animación le haga así que tengo para rato todavía muy bien vamos por acá vamos por aquí ponemos esto acá esto lo quitamos quito este este y este ahí está vamos a limpiar este acá todo payasasos es chévere a mí me relaja hacer esto me gusta la gente la aburre tengo amigos que que no les gusta hacer eso siempre me dicen oye hay un trabajo de esto para que vayas y lo hagas ya pe lo hago cuando es de esto sí porque yo puedo estar todo el día haciendo esto me relajo de paso que siempre así nunca me olvido como es la topología a la hora de hacer el rigging el morpher y todas esas vainas para la hora de hacer la animación facial te ayuda bastante en cambio lo demás es un flojo hay otros amigos que solamente texturizan puche son unos bravos texturizando mis respetos yo no soy muy bueno pero hago todo o sea soy más completo sé de todo un poquito tengo otros compañeros que son mejores en una rama pero en la otra rama no saben nada yo sé todas las ramas pero poquito y conviene porque a veces a veces no hay no hay trabajo en uno y te llaman para hacer otra cosa a veces me llaman solamente para hacer rig incorporar a veces no me llaman a veces no hay nada a veces está vagando ahí todo el día no hay trabajo a veces ahí está está quedando bacán estamos limpiando esto pero te voy a poner acá la luz porque no veo nada tengo miedo que que no vea nada ok a ver la lamparita ahí está ahora sí ya veo vamos a guardar a ver que dice la gente se ve no se ve yo sé meter cuchillo estudio diseño creo la reina del cuchillo alguien dijo 90 pero creo que se llama rockebot oye que peligroso se mete un cuchillo acá la gente dice muy bien típicos cuchillos los mete cuchillo tengan cuidado que ahorita reina les va a meter cuchillo ok así así está bien vamos a limpiar acá la topología de esto muy bien vamos a poner esto acá esto acá para que a la hora que se doble la boca eso se doble bien ahorita lo que estoy haciendo es limpiar esto este es una base de un modelo que yo ya tenía es una base de un modelo y siempre lo uso como tienen casi los mismos rasgos para no hacer todo desde el inicio este sería cara astro siempre hay que ponerle nombre cara subguión bajo astro ok ya me acostumbré a meterle el subguión vamos a poner esto acá 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 también tengo que arreglar la topología de la boca a la hora de acá que se dobla por la nariz ahorita la arreglo no hay ningún problema paciencia señores la animación la animación 3D el diseño 3D es requiere paciencia requiere harta concentración y equilibrio si no tienes paciencia mejor estudia otra carrera a veces te frustras porque no te sale bien o no se parece o está muy feo y modelado a veces pasa eso no la gente no modelador y animador 3D acá también tengo que arreglarle esto pues no puede haber triángulo tiene que ser cuadrados tiene que ser cuadraditos acá ok acá le creo una corte acá y una acá ahorita le arreglamos esto vamos a arreglar esto guardar muy bien el de acá también hay que limpiarle este cortar no puede estar así esto el de la frente también tengo que arreglarle alzarlo y todo eso es una vaina loca que me lleva la gloria no hay mucho de qué hablar sobre esto es paciencia no más poner acá ya tengo mi megaman y a mi cero en 3D tengo que hacer a mi astro boy tengo que hacer varios modelos que me han pedido ok vamos a hacer el corte acá porque se llevaba acá y acá le damos y dice cut no está no está el cut acá está y acá le corto no corto esto y acá también le corto acá a este payaso ahí está y guardar tiene que haber cuadrados ortográfico no Z Z ahí está muy bien está quedando bacán de acá le tengo que arreglar todo esto de acá quitarle J para quitarle esto muy bien sigamos 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 estaremos acá a ver cuánto van una media hora una horita y a dormir saludos al amigo Yayito soy inocente uno que se llama Tetra o algo así que dice ahí está el duende oye Logan el tipo ese del chat de Duxa crea cuentas y me molesta seguido el Tetra uy acá me avisas para darle su su Beto si es que viene ese payasazo porque le gusta molestar a las chicas nunca han tenido novia están ahí acosando a las señoritas muy bien a ver le creo uno acá sí a ver esta vaina de acá de acá tengo que ordenar esto que he creado con el con el que se acuerdan que hice el inicio con unas imágenes ya tengo que ordenar el perfil y el frente todo sino que tengo que limpiar la topología primero para por lo general siempre empezamos así no está la cara a ver un plano ponemos acá un plano plano vamos a ver ponemos un plano así creamos un plano ahí está el plano lo convertimos en editable poly y del plano jalamos así hacemos esto así 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 espérate y así y vamos acomodando los vértices los vamos acomodando así es como se empieza así así luego en la otra vista ahorita está plano en la otra vista le vamos dando la profundidad movemos esto acá y así poco a poco así lo vamos moviendo así es como se empieza al inicio pero eso ya no porque ya tengo mi base acá ya esto hay que congelarlo para que no se mueva fris ahí está ah no espérate era a ver vamos a agarrar esto donde está propiedades objetos fris show frozen y grey no así nomás ahora si le doy congelar y ya no se ve gris ya no se ve gris se ve bien ya no se mueve ahora muevo no toco acá y mira no pasa nada es que a veces tú te confundes en agarrar esto y mueves la plantilla y la fregaste toda ok 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 un frisol un botito movido pues ok vamos a acomodarlo bien esto vamos a acomodar bien esto de acá a ver este que esté acá para que se pueda mover bien bacán muy bien ahí el guismo un poquito ah espérate está esto una ñisquita ahí está bien ahora sí y este payasazo iría acá no para arreglarle acá el ojo está muy grande tengo que arreglarle todo eso y esto y esto lo ponemos ok lo congele ya no se mueve y esto tendría que ponerlo más adelante porque está muy su boca está haciendo es como crearle o sea el chiste es hacerle como una especie de mascarilla es como crearle su mascarilla una mascarilla a la imagen de referencia luego tengo que hacerme el cachete tiene que estarse acá como una B acá está muy cachetón tengo que arreglarle todo esto y arreglarle la topología es un chambón todo un trabajo es esto ok ya vamos a seguir limpiándolo ya se ve no se ve ya vengo que movil se me suelga el twitch ok me gusta apoyar el trabajo ahí está gracias mod que no va a andar de moderador dice me dice que si te llega por te voy a enviar un regalito ok a ver a ver espérate 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 es que a ver vamos a ver mi nueva actividad a ver vamos a ver vamos a ver dice a ver me debe haber a ver que dice acá espérate espérate el duende ya vengo me gusta apoyar el trabajo mod que no va a andar de moderador que dice te voy a me dice si te llega por pepe o que dice pero no a ver siempre me llega un correo a ver el outlook el típico outlook a ver parece un toque yayito a ver vamos a fijarnos es que como estoy en screen región youtube 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 no me sale facebook no no me ha llegado todavía nada a la página a mi no no todavía no 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 siempre siempre me manda un aviso el celular muy bien vamos a quitar esto de acá y vamos a poner esto acá muy bien y esto lo voy a poner acá a ver vamos a ver un correo no deseado ponen un toque por favor canaco redfield via domains in video ¿quién es esta payasas? ¿quién es esta payasas? a veces me mandan cosas te he invitado a unirte ¿la vas a seguir? no ¿la vas a seguir? que me siga ella a mí ok sigamos vamos por acá ok sigamos ya se ve ya a ver ok ya se ve sigamos 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 no sé a veces falla a veces no carga también debe ser por la hora también no creo que la hora tenga que ver ¿no? la hora no tiene nada que ver sigamos avanzando muy bien vamos a acomodar esto acá canaco redfield es una chica que hace cosplay creo ya tomé fotos con ella así bonita bonita muy bien vamos por acá ya tengo este este esta este y uy no ese no este a ver transparente si se ve bien y este de acá ¿no? no este no este ahí está remover tienes que tener buena vista también para hacer estas cosas voy a bajarle un poco la boca está muy apegado a los labios de acá ok muy bien y le bajo este de acá con este uy no ese no era este de acá muy bien ok ahora sí ya llegó a ver pero es un toque jugada siempre me avisa pero no ahorita no sé si escucharon pero mi celular siempre me mandan notificaciones cuando me llega un mensaje de correo a ver outlook típico outlook estará en mantenimiento de repente dice ahí notificación de donativo recibido uy 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 a ver a su macho a su macho o no o o gracias o yayito o yayito siempre apoya a ver ponerle open típico mod dice mod que no vas que no mod que va no se me da de andar de moderador no quiere ser moderador yayito 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 si oh gracias de verdad gracias de verdad se agradece mucho el apoyo de verdad oh no hasta que me quedo perplejo me he quedado perplejo muchas gracias oh de verdad muchisisisisimas gracias oh no increíble me he sorprendido bastante me van a sacar una lágrima creo sigamos donde esta este de acá ya cerro el correo oh no de verdad gracia de verdad te pasaste de causa te pasaste no tenias porque pero pero gracia de verdad te pasaste me has hecho sinceramente sacar una una lágrima de alegría me has sacado una lágrima de alegría de veras me has sacado una lágrima de alegría gracias de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias no sé ni qué siento un poco nervioso gracias por apoyar el esfuerzo también gracias gracias de veras no ya sería de Yoyito ¿sabes o no? de Yoyito dono también dono el amigo Luigi Rocker ¿qué más dono? ellos nada más de Yoyito 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 y Luigi y otro amigo y el nombre no me acorde pero un tercero más también apoyó dono ok a ver espérate algo está viendo mal acá en mi topología de este personaje oh gracias no él sí merece estar él sí merece se agradece de veras tesoran dólares por ahí dice el duende no es que no es mucho por sorprende el gesto el gesto es el que me ha sorprendido bastante fuera de que me ha sorprendido mucho me quedo sin palabras vamos a avanzar este modelado de acá ya es la primera vez que alguien dona así fuerte no es la primera vez me ha sorprendido vamos a juntar ahí esa plata no la estoy tocando tengo para como se dice estoy juntando ya para para la capturadora pero lo malo que la mayoría me está aconsejando de que junte más más porque dice que si lo compro por Amazon el envío me sale muy caro dice demasiado caro dicen que mejor lo 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 cambien soles y dice que por acá también hay tiendas que venden la capturadora no pucha no lo primero que apenas tengo ya todo este lo primero que voy a comprar es la capturadora lo malo que Amazon no acepta Paypal eso es lo malo Amazon no acepta Paypal dice que tienes que comprar una gift card no sé qué algo así medio raro es para cambiarlo para cambiarlo se ve para cambiarlo en soles facebook dice aquí se acaba mi facebook a ver presunto que juega aquí se acaba típicas caritas vamos ¿qué es esto de acá? no me deja ver porque estoy ahorita en stream ok de ahí veo mi facebook el facebook totalmente privado el facebook es para las para las candies jajajaja he visto las candies ok yo todo lo que he estado juntando eso de de Yubuf no le he tocado nada sigue ahí todavía sigue ahí no sé no he gastado ni un solo dólar no gano mucho pero poquito a poquito y quiero juntarlo ¿no? para la capturadora chola claro para que los gameplays de play 2 se ven en HD ya el Johnny quiere prestar también su play 3 cuando cuando esté la capturadora en mis manos muy pronto amigos muy pronto yayito si te paso mi paypal dice el duende aguas que alguien te traiga de ahí está amigo soyozo saludos al amigo soyozo hola soyozo oh no de verdad me ha sorprendido bastante me han sorprendido bastante es un bonito regalo de cumpleaños de navidad de este amigo yayito yayito hay que le suda el potito ahí dice la gente ya vamos a crear el corte acá porque si no no va a tener sentido esto ahí a ver y acá tengo que crear uno también para este payasas a ver le voy a quitar este tengo que crear uno para acá también ahí está uno para acá también que es esto de acá que el otro día pregunté a un amigo una capturadora y me la dejaba en 15 dólares ¿cuántos soltaron yayito radio shack te odio amazon alguien la puede traer de usa también sería bacán oh yayito ya párale la mano yayito gracias yayito de verdad arigato ok a ver como haría esto de acá prensa 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 a ver tengo que hacer un corte acá el ojo taquetípico hay que hacer más mosca típica topología ok yayito muy bien a ver ponemos esto acá a ver espérate por favor vamos a unir esto ya que me sobra acá vértices vamos a colapsar este con este colapsar dónde está colapsar colapsar el corte de acá como que bueno si es necesario voy a crearlo ahorita y el de acá parece que lo puedo sacar a ver voy a crear mi propia topología como es un modelado orgánico puedo cambiar la topología que yo quiera se agradece este yayito que lo tiene chiquito dice la gente ya vamos a poner esto acá uy no atachar no cortar corto esto y lo pongo acá muy bien a ver ya ahora esta vaina de acá se pone se pone acá muy bien y este va con este de acá ok cat dónde está el cat ahí está y acá tengo cuatro es de cuatro de causa muy bien vamos a arreglarlo ya las candies vamos a poner esto acá voy a remover esto quieren que ponga música espérense no quieren que lo resuelva esto gente quiere escuchar música dice quiero mi música si no me voy a ver pongo esto acá en los límites en los edge se agradece yayito yayito el narco el narco yayito el narco yayito a ver que dice que la gente ese es para la captura chola o bien saludos amigo jaquemate saludos lo ven desde los ángeles jaquemate dice si más ya falta poquita para la capturadora no ya está ya para la capturadora lo que falta es este que alguien lo traiga a ver si si hago acá un corte espérate 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 sería así no ok de acá tengo otro ya muy bien y esto lo pongo a ver si lo porque para que le hacen así también la topología me da cólera lo que ha modelado esta parte de acá a ver tengo que rehacerlo todo ok ya y esto va así ¿no? otro corte acá ahí donde lo he borrado lo pongo de nuevo pongo esto acá y pongo esto acá este acá y lo cierro acá y borro esto tengo que borrar esto de acá remover y esto lo pongo acá así muy bien muy bien ahora tengo que arreglar esto de acá hay que sacarlo a ver remover déjeme ver la topología por favor remover este de acá también como que lo voy a juntar también ok este va así que son muy 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 detallistas hoy me gusta hacerlo todo bien todo bien ok a ver este va así ya este va acá este va acá y el corte de este va acá ahora sí y corto este y corto este y ya tengo ya el corte de acá bien ya le hice la topología gracias concentración y equilibrio no más esta vaina es concentración y equilibrio no más porque si no te pierdes esto lo alzo más arriba porque este es el de la frente y de ahí lo tengo que acomodar con la imagen de referencia todavía aún falta todavía luego tengo que crear simetría vamos a crear simetría a ver cómo va esta vaina cómo va quedando está quedando está quedando está quedando bonito bonito como tu petita muy bien se ve ¿no? se ve ¿qué dices? salud y el niño español oh no no está el niño español ¿no? yo tengo una vermedia la que es portátil y puedes llevar de todos lados creo que la vermedia la hay portable algo así la tengo acá tirada no sé usarla y el envío no sé cómo podría ser si no te lo mando ¿cómo podrías mandármelo? lo que tendría que hacer sería darte ¿cómo se dice? mi dirección ¿no? ¿cómo se hace envío de otro país? yo creo que si te mando mi dirección mi dirección si llegaría si te doy mi dirección creo que sería fácil llegar no sé cómo es eso de los envíos ahí sí estoy bien perdido hay que investigar bien esas cosas creo que para enviar algo tiene que ser por por FedEx creo ¿no? no sé si FedEx llegará en Perú a mi amigo creo que le llegó por FedEx creo voy a preguntar creo en mi dirección ok te quedando bien acá esta vaina es así ok acá hay 1, 2, 3, 4, 1 acá es donde está el error ¿y dónde está el policía? si hago uno acá no sería ¿no? ya aquí va bien las direcciones no sé cómo funcionan esas cosas de los envíos ahí sí me agarraron ahí guardar siempre se guardan estas cosas porque si no se cuelga y la canción creo ya borré uno y creo que creo otro acá con el cincinnati no ya está ya 4, 4, 4 1, 2, 3, 4 está bien ya está ya la topología ahora tengo que ordenarlo no más y acá acá también está federal tengo que arreglar esto también ya vamos a quitar este de acá ¿cómo haría? borro esto mejor borrar y todo esto de acá lo muevo para arriba ya está y lo tiro hacia atrás ahí está muy bien porque esto cuando le haga la esfera lo voy a acomodar bien bacán ahí los envíos una ave hermedia los gameplays casa los gameplays hay que avanzar mañana avanzo ¿cómo se llama esta vaina? el caracortado no hay que avanzar la caracortada hay que cortarle la cara al caracortado muy bien tengo esto creo que estará más para arriba creo ahí está hay que darle emoción pero esta vaina de acá yo creo que ya está ahora faltaría el de la boca no más hacerle la topología y que esté encuadrado ¿no? de acá esto ya se ordena ya no hay ningún problema guardar guardar dice yo estoy en México por UPS con el código postal dice Reina84 mmm UPS código postal dicen ahí creo que sería por código postal ¿no? código postal ahí sí no sé mucho tengo que investigar código postal porque esa de vermedia se ve que es buena lo único que quiero es que tenga para para el HDMI o el de el de componente no el de compuesto no componente es que es el verde azul rojo eso ¿no? ahí para grabar los ejemplos de Play 2 el verde azul rojo blanco y rojo son cinco colores ahorita está dando la pasión de Cristo muy bien increíble gracias de verdad al amigo Yayito por su apoyo en las donaciones me he sorprendido me he quedado sorprendido hasta ahorita me sacó una lagrimita muy bien y vamos a a ver tengo esta a ver a ver a ver a ver a ver como haría esto de acá piensa tiene que ser de cuatro acá por lo general el corte tiene que ser acá ok el corte de acá está bien yo me ordeno por ejemplo esto de ahorita es paciencia nomás es de ordenar la vaina va a ser a la hora de texturizarlo para que se vea bien y todo cuadrarlo con la imagen de referencia y todo entonces esto sería acá acá y acá claro que tiene que ser de cuatro y corto esto ahí está ahí está grabo porque se puede recuerden que la parte de acá de los labios es un poco hundido esta vaina es hundido siempre es hundido y la parte de esto es más abierta ahí está muy bien tengo acá cuadrado 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 y ahora hay que arreglar esto de acá porque si hago acá connect si corto acá habría a ver a ver a ver a ver a ver remover remover acá también tiene que haber de cuatro cómo haría con necesidad le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso a ver la boca a ver se abre acá espérense espérense si creo uno acá puedo hacer este acá espérate acá hago un corte y saldría de cuatro vamos a arriesgarnos ya como los machos vamos a arriesgarnos a ver tú acá tú acá ok tú tú irías acá ahí está ya está y ya está de cuatro ah y el de acá le hace cómo hacerle ahorita le arreglo ahorita le arreglo vamos a mover esto acá muy bien esto lo achico acá esto va acá ok que se muevan los límites ya para que no pierda la forma pero Logan acá me sale un triángulo tienes uno de tres cómo lo arreglas bueno pues creo hago un corte pues hago un corte de acá a este payaso le creo un labio un labio leporino yo tenía un amigo que era Ben Bon y lo jodíamos de oh el labio leporino el loco del labio leporino le decíamos que era Ben Bon era hume aterrizar pero en buena banda apenas en mis calzas hasta que para meter apodos nosotros somos la muerte somos de una asura a la hora de poner apodos ok ya arreglé la topología de la boca pucha quedó mejor que de como estaba vamos a grabar la topología ya quedó bien eee el de la nariz también creo que ya quedó a ver target well no 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 dónde está mi vertice ok a ver este acá pssst acá pssst acá pssst y acá pssst ahora sí ya está muy bien y mira a la hora que solamente falta acomodar esto bien bonito queda genial genial como dirían el de cumbia ninja ok esto se acomoda acá esto se acomoda acá no va a ser muy bien vamos a pecarse mi personaje ok ok esto lo pongo acá ahí está acomodar despacio concentración y equilibrio el 3D necesita harta concentración y equilibrio ya está acá tengo el triángulo a la hora que se abre la boca está perfecto y el del cuello también tengo que mejorarlo esto de acá no puede estar así en triángulos no puede yo esto ok Logan si se ocupa mucha matemática para esto saludos al amigo Tecno Mercy matemáticas no es este saber lo que es este para ser programador si necesitas matemáticas pero yo soy este quise bueno cosito si Logan me paso a retirar porque mañana debo de madrugada y organizar la posada para mi desempleo ok ok Yayito que pases muy buenas noches que descanses amigo y gracias de verdad gracias por el apoyo de verdad muchas gracias Yayito descansa oh para sus empleados oh bien Yayito que descanses amigo y gracias de verdad por el apoyo gracias por el apoyo ok acá también hay que agrandar esto de acá en none matemáticas matemáticas es cuando haces programación cuando programas cuando creas un script acá para que automáticamente se mueva el cabello el pelo o algo para que no lo hagas tú mismo manualmente sino automático la mayoría recurre a los programadores y ahí necesitas de verdad harta matemáticas porque usan valores y toda esa vaina y eso yo no soy programador no soy yo soy modelador animador texturizador rigger también soy rigger también rehago modelos 3D también los retopologizo modelados como el de acá aunque lo más aconsejable es hacerlo desde el inicio todo desde el inicio es lo más aconsejable si no que comete si usted una ocasión especial un caso especial lo estoy haciendo desde cero desde cero desde acá no más está avanzado ya aunque lo general sería borrar esto y de acá mismo jalarlo en 4 no hacen así no quería hacer esto se transformó es lo malo que cuando le das control Z no uff por ejemplo siempre guarden sus modelos sus trabajos guarden suavizado donde está polígonos agarro esto acá voy a tapar el suavizado auto smooth ahí está muy bien logan y ahora ¿cómo haces para que la otra cara sea igual? ¿cómo hago para que la otra cara sea igual? pues le creo su simetría mira como acá le agrego un modificador simetría que en inglés es simetría uy logan salió feo que se mueve esto ves ahí está cosa que lo que hago en un lado sale en el otro lado ya esto de acá lo arreglo esta boca de acá por ejemplo así mira miren voy a ponerle esto si yo muevo esto en el otro lado se mueve igual ven simétrico es eso es lo que se llama simetría por eso siempre se modela una mitad de una cara y luego ya la otra mitad pero logan cuando tú haces el guiño de una animación y si quieres guiñar un ojo y el otro ojo déjalo abierto no utilizaría la simetría no porque ahí se 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 crean modificadores morpher o huesos para la animación es diferente solamente la simetría se usa para bueno yo la uso más para modelar ok vamos a acomodar esto acá está bien la boca la boca todo bien la boca está bien y la amigo yayita muy bien vamos a acomodar esto acá la boca acá se fue a descansar la avermedia muy bien sigamos a ver todo bien todo bien ya un rato más avisan ya para descansar la gente quiere descansar logan quiero dormir ya se acerca la navidad ahorita vamos a dormir sé que esto aburre a la magalloría no le gustará logan aburre vamos a casa pero yo les dije que tenía que avanzarlo como no es algo esto mandado obligado es algo ya que lo estoy haciendo por mi propia cuenta me relajo así todo tranquilo me tomo mi tiempo y todo ¿quiénes están allá? yo siempre me fijo acá quienes están tajas que maten logan del amigo Héctor Duzelar clic Jesús Jona Reina 84 yayita agente 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 equilibrio ya tengo esto estos dos 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 ah ya tenía que arreglar esto de acá ¿no? ok vamos a borrar borro esto borro esto borro esto y borro esto vamos a los vértices espérate F3 para no confundirme siempre siempre es siempre es bueno trabajar en todas las vistas o sea yo trabajo siempre en todas las vistas top front left y perspectiva ya los que somos modeladores ya de arranque vamos full perspectiva ya tengo esto espérate voy a quitar este de acá está dando ahorita la pasión de cristo en fox ok muevo esto acá esto acá doy otro corte acá muy bien muy bien ok esto lo pongo acá muy bien esto lo pongo acá esto lo pongo acá ok esto lo pongo acá ok esto lo pongo acá Y de acá ya cuando le crea el cuello Lo arreglo más bacán Este es por ahorita No más Ya creo acá este Ajá Ya Esto de acá está de más Voy a borrarlo Vértices Remover Claro Este y este acá Connect A ver tengo esto Y acá le creo un esto Sé lo mismo que iba a hacer Más tontos Más rápido es así No Oye espero haber guardado No La fregué Ay grabé encima de esto Ay puse grabar encima del modelado Todo feo A ver como se arreglaba esto La fregué La fregué La fregué Ahí está se arregló La fregué La fregué Se arregló Ok La mejor manera de hacer esto Cuando la malogras El de la simetría Júntalo Colápsalo Y ya está Y borras el otro malo Por ejemplo A veces les pasa Bueno Aquí no hay Hay gente que va a ver este video De los que estudian la animación 3D Un modelado 3D Si alguna vez graban encima Como el error que cometí Solamente pongan la simetría Colápsenlo Y la malla que se había malogrado Que se había deformado Se vuelve a restaurar Ya Es algo que Siempre hago para rescatarlo Una vez me pasó En un proyecto Que estaba trabajando Y pucha máquina Se falló Se malogró Pues el esto Y a Se va a hecho grita Había avanzado Ya faltaba dos días Para entregarlo Y no sé como me acordé Hice Y me salvé Y desde ahí Cada vez que me pasa esto Hago esto O lo salvo Lo rescato Gracias Ok Ya está Ya del cuello De acá Esto De ahí le agrego Primero quiero la cara Vamos a poner esto acá A ver Connect Ay no Si no es Connect Connect Esto de acá Connect Ya esto lo muevo Para acá Esto lo muevo Para acá Esto lo muevo Si Se que es un poco aburrido No Creo que lo muevo No